Aplausos 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 429 FIF Aplausos FIF FIF F 5 FL F F O F Amor, amor, amor Bueno, para mí es un placer estar esta tarde con ustedes, acompañando a nuestro amigo Pepe Manteo, esta actividad tan importante que está haciendo. Pepe, ya podés ir sirviendo por la casa de la Rosa. Estamos jugando. Con esto ya Manteo va a abrir su puesto de arroz. En el mercado mayorista. En Santarita, ¿no? Al costado de su puesto, ¿no? Sí, sí. Ahora va a bajar sus costales de arroz por kilo. Se vuelve mayorista. ¿De qué nos acordamos, Peto Cayo? ¿Lo vemos muy bien? ¿Está venido con su pelupe de verano? Por supuesto. Ahora que ha salido el sol, se ha puesto su pelupe de verano. No, es que voy al mismo pelupe de mi compadre, vengo la villa que también está. Ah, está bien. ¿Vos Pepe Sera está viendo? Sí, está bien. ¿Está bien? Mi compadre es divertible, caracho, qué buena mesa. ¿En el cocheo no era tuיא? No tanto, de algún tipo de r hovering, pulcé la guitarra. ¡Qué complicidad bokeña, que andrapó las barras! Dueño de un árbol en el barrio apreciada. Estré un robador obligado, dirá muchas ganancias. Hoy que atraviesa el invierno, de vida tan madura El cabelo redonda, fue la ilusión perdura Pero envejeció el final del jilguero abatido Con los años y su vida Será el que quedó el frío ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Repito Y más lo dice ¡Sé, sí, sí! Llevado de tanto desvelo me escupes el rostro ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? Dime por qué Debido de despreciarte Odiarte Maldecirte En cambio mi nobleza Perdona tu gracia De mi no dirán nada De mi no dirán nada ¡Ay, cabo, soy muy noble! De mi no, quién sabe El tiempo lo dirán De mi no dirán nada ¡Ay, cabo, soy muy noble! ¡Bravo, soy muy noble! ¡Bravo, ya, cabo, soy muy noble! Palomita, palomita, palomita Palomita, palomita Y yo me la vas a un Que muriendo por la voz Me entienden por la mano Me entienden por la voz Me entienden por la voz Me entienden por la voz Esta dulce luna que me hace feliz Y me fui en silencio llevando esta luna Esta dulce luna que me hace feliz Este cariño me destroce el alma Quisiera odiarte pero te amo mas y mas Estas tan dentro de mi que no te puedo olvidar Y si pudiera arrancarme de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mi Porque tu eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mi Porque tu eres amor, mi propia vida No puedo escuchar la risa de mi madre, sus llantos, sus reproches Cuando vive mis amigos, cuando vive la mujer que yo quiero Viva mi casa, mi derruida casa Podré tener otra casa, pero nunca va a ser mi casa Vive el Perú, carajo Y las palmas como suena Que cuando no diera la vida El Perú perdió el fútbol Se perdió la cosecha Los enlodanos políticos Bajó el sol Redumbarí con el grito poderoso de los hombres de mi tierra Y lanzarí gritos como si fueran palas, carajo Vive el Perú, carajo Vive el Perú, carajo Vive el Perú, carajo Y las palmas arriba ¡Vamos! ¡Vamos, Nos complies! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es su mi tierra ¡Vamos! ¡Vámon! ¡A servir en la palabra! ¡Esta es su com Anyone villa! ¡Vamos! A servir en la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!